La Palabra de Dios que hemos leído nos da para meditar bajo un tema que Dios ha colocado en mi corazón y es mirando lo que está adelante, alabados en el nombre del Señor, mirando lo que está adelante Este tema es un tema muy amplio, de lo cual nosotros podemos estudiar muchísimas veces la Palabra de Dios pero ahora vamos a enfocarnos en este pasaje de la Escritura y unos otros más para llevarnos una idea de qué es lo que hay delante de nosotros qué es lo que hay delante de la Iglesia, alabados en el nombre del Señor cuántos son la Iglesia del Señor aquí, bendito sea el nombre del Señor alabados en el nombre de Dios, mirando lo que está adelante cuando se habla de mirar, es porque se tiene un objetivo hay algo por mirar, amén muchas veces nosotros venimos a la casa de Dios con una necesidad y cuál es la mirada nuestra, es que Dios supla la necesidad, amén cuando nosotros venimos a la casa de Dios, necesitados de Él la Palabra de Dios dice, para el que cree, todas las cosas le son posibles, amén por eso, el Señor nos habla en esta noche de que para poder alcanzar lo que usted y yo nos hemos propuesto en el Señor debemos mirar hacia adelante de hecho, la Palabra de Dios nos dice puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe amén glorifique al Señor viendo la Palabra de Dios nos damos cuenta que para poder mirar al Señor que para poder mirar la luz que es Cristo significa que usted y yo pasemos por unos momentos de dificultad por unos momentos de sacrificio alabados en el nombre del Señor quizás desde el mismo instante en que usted y yo conocimos al Señor nuestra vida cambió por completo alabados en el nombre del Señor y es así como nuestro Señor Jesucristo el Dios Padre alabados en el nombre de Dios envía a su Hijo porque en el trono alabados en el nombre del Señor estaba el Padre y estaba el Hijo alabados en el nombre del Señor Dios la Palabra de Dios nos habla desde Génesis hasta ciertos libros adelante el Pertateuco nos habla de que Dios obraba directamente con los hombres que Él señalaba en la tierra amén Dios hablaba directamente con ellos pero hay algo que me llama la atención y está ahí en el libro de Génesis capítulo 2 bendito sea el nombre del Señor vamos hasta esa cita alabados en el nombre del Señor Gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor capítulo 2 versículo 25 alabados en el nombre de Dios hay algo que me llama la atención en la Palabra del Señor cuando Dios había dado toda autoridad al hombre para que Él tomara sobre la faz de la tierra toda posesión toda autoridad fue dada sobre Él sobre Adán para que enseñoreara amén bendito sea el nombre del Señor pero mire lo que dice la Palabra de Dios en el capítulo 2 versículo 25 y estaban ambos desnudos y su mujer y se avergonzaban alabados en el nombre del Señor aquí el Señor se dolió en su corazón porque ellos desobedecieron a Dios ellos no miraron al Señor sino que miraron aquello que ellos les causó una curiosidad alabados en el nombre del Señor y que dice la Palabra que estaban desnudos alabados en el nombre del Señor pero más adelante la Palabra de Dios nos dice que Dios se valió o hizo un sacrificio para poderlos vestir a ellos y mata a un animal yo diría que dos animales bendito sea el nombre del Señor y dice la Palabra de Dios que le fabricó dos túnicas alabados en el nombre del Señor y es ahí donde Dios nos enseña del cómo debemos vestir para Él alabados en el nombre del Señor y no voy a entrar en ese detalle porque no es el tema para esta noche alabados en el nombre de Dios glorifique al nombre del Señor hubo un sacrificio de la misma manera que ese sacrificio tan sencillo a nuestros ojos fue tan importante para Dios porque se cumplió la Palabra de Dios donde Él nos habla de nuestra vestimenta alabados en el nombre de Dios amén si no hubiese sido por ese acontecimiento a nosotros nos hubiera corrido otra suerte en nuestra manera de vestir alabados en el nombre del Señor y vemos claramente como Dios nos enseña a vestir amén bendito sea el nombre del Señor por eso hay un primer sacrificio alabados en el nombre de Dios y todo aquel que desea agradar a Dios toda persona que viene a los pies del Señor y quiere seguir este camino recto a la santidad en pos de aquel que le ha llamado déjeme decirle que debe venir en sacrificio en ofrenda grata agradable delante de Dios amén glorifique al Señor glorifique al Señor bendito sea el nombre del Señor y uno de esos sacrificios que vale la pena tomar como referencia además de este sacrificio primero que vemos en la palabra de Dios es el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario un sacrificio por la cual nosotros tenemos entrada al reino celestial alabados en el nombre de Dios un sacrificio de la cual el mismo sufrió en su propia carne para salvarle a usted y salvarme a mí alabados en el nombre del Señor lamentablemente nosotros somos muchas veces olvidadizos y no recordamos esos momentos en las cuales nuestro Señor Jesucristo da su vida por nosotros amén alabados en el nombre del Señor y a su nombre nuestro Señor Jesucristo fue muerto alabados en el nombre del Señor en la cruz del Calvario vamos ahí a San Mateo capítulo 27 alabados en el nombre de Dios glorifique al Señor bendito sea el nombre de Dios gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor santificado es el nombre de Dios santo es el Señor aleluya la palabra de Dios nos habla ahí en San Mateo capítulo 27 versículo 27 alabados 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 del Señor más adelante en el versículo 15 anterior a este dice un título en mi Biblia que no sé si usted lo tenga Jesús sentenciado a muerte alabados al nombre del Señor pero me llama pero me llama la atención este versículo 27 27 alabados el nombre del Señor que dice de la siguiente manera entonces los soldados del gobernador le llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hinchando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo salve rey de los judíos alabados el nombre de Dios nuestro Señor Jesucristo paga un precio y un precio de sangre quizás usted no se imagine de la magnitud de ese sacrificio bendito sea el nombre del Señor cuando nuestro Señor Jesucristo es llevado delante de Poncio Pilato nuestro Señor Jesucristo dice la palabra que él no pronunció palabra él enmudeció Poncio Pilato le menciona y le habla a él dice yo tengo el poder yo tengo la autoridad de poderle evitar este sacrificio habla conmigo pero dice la palabra que él enmudeció él enmudeció pero quizás usted se pregunta pero por qué él enmudeció bendito sea el nombre del Señor para que se cumpliese la escritura alabados el nombre del Señor porque como el mismo Señor le dijeron le dijo a aquellos hombres que le iban a arrestar si yo quisiera yo oraría al Padre y él enviaría millares de ángeles para que me protejan pero no fue así porque él no estaba mirando lo suyo propio él estaba mirando lo que había adelante alabados el nombre del Señor es por eso mi hermano que en esta noche usted debe fijar su mirada en el cielo es por eso que usted en esta noche debe entender que este camino que un día Dios nos trazó hay una meta bendito sea el nombre del Señor y que a esa meta no podemos llegar de cualquier manera a esa meta no puede ir cualquier persona alabado sea el nombre del Señor sino aquel que ha sido alabado por la sangre preciosa del Cordero de Dios y a su nombre alabado sea el nombre de Dios el Señor no habló palabra le azotaron le escarnecieron le pusieron una corona de espina en su cabeza y no pronunció palabra el Señor el Señor seguía adelante y el Poncio Pilato que tenía autoridad para haberle pasado por decirlo así estos momentos Dios tenía un plan con su hijo alabados el nombre del Señor y eso es lo que yo quiero que usted entienda mi hermano hermano en esta noche que Dios tiene un plan con su vida alabado sea el nombre del Señor que nosotros no podemos seguir durmiendo que aquellas personas que han conocido la verdad de la palabra y que no la hablan de seguro que Dios les va a llamar a cuentas alabado sea el nombre del Señor y esta iglesia ha recibido palabra desde hace mucho tiempo mucho tiempo viene recibiendo una palabra veraz una palabra verdadera una exhortación a caminar bien una palabra en la cual el que está torcido se endereza alabados el nombre del Señor pero a quien va esa palabra aquel que ha entendido que nuestro Señor Jesucristo no habló palabra para poder llegar a donde tenía que llegar alabados el nombre del Señor y a su nombre bendito sea el nombre del Señor él sabía que había delante de él él sabía que cuando iba a ser crucificado él sabía que iba a haber después de esto alabados el nombre del Señor vamos a ir ahí al libro de San Mateo gloria al Señor ahí mismo en San Mateo 27 33 alabados sea el nombre del Señor y cuando llegaron en un lugar llamado Golgota que significa lugar de la calavera le dieron a beber vinagre mezclado con hiel pero después de haberlo probado no quiso beberlo cuando lo hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte ahí vemos como la palabra de Dios se tenía que cumplir alabados el nombre del Señor muchas veces nosotros nos preguntamos por qué me sucede esto a mí por qué me pasa esto a mí alabados el nombre del Señor por qué aquel prospera y yo no alabados el nombre del Señor sencillo hay momentos en las cuales nosotros debemos callar alabados el nombre del Señor y quiero decirles algo mis hermanos que yo soy testigo de las misericordias de Dios para con el ser humano muchas veces nosotros venimos a la iglesia para que Dios nos bendiga económicamente muchas veces nosotros tenemos un propósito diferente del cual Dios nos ha llamado alabados el nombre del Señor muchos quizás están en la iglesia porque necesitan algo para su vida en la parte física y material alabados el nombre del Señor cuando la palabra de Dios nos habla que para Dios es más importante el alma que el cuerpo alabados el nombre del Señor es por eso mi hermano que en esta noche Dios nos está hablando de la manera más cordial para que usted y yo entendamos que hay que mirar al frente alabados el nombre del Señor que nosotros no podemos seguir viviendo un evangelio barato alabados el nombre del Señor que Dios nos ha llamado a esta iglesia del movimiento misionero mundial y hacer parte de la iglesia celestial con todo nuestro ser alabados el nombre de Dios y a su nombre y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota que significa lugar de la calavera le dieron le dieron a beber vinagre mezclado con hiel pero después de haberlo probado no quiso beberlo alabados el nombre del Señor yo me imagino al Señor en ese momento yo no sé usted que evangelio esté viviendo yo no sé usted por qué situación está pasando pero déjeme decirle que el Señor venció todos los temores que el Señor venció todas las dificultades que un ser humano puede tener sobre la faz de la tierra alabados el nombre de Dios y a su nombre gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor le dieron a beber vinagre bendito sea el nombre del Señor vamos a ir al libro de San Juan bendito sea el nombre del Señor capítulo 19 alabados el nombre de Dios glorifique al Señor en esta noche gloria a Dios dice la palabra de Dios pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua en el mismo momento en que el Señor emprende ese sacrificio para salvarle a usted y para salvarme a mí de ese mismo instante empieza a vertir sangre de su cuerpo sangre carmesí sangre de la cual brotó de su cuerpo porque él no había cometido pecado sino por amor a usted y por amor a mí él sufrió todos estos vituperios sufrió toda cosa mala que puede sufrir un ser humano sobre su cuerpo cuando es humillado alabados en nombre del Señor y a su nombre le abrieron el costado y lo único que salió fue agua alabados en nombre del Señor salió agua del costado pero pero el Señor sabía que había delante de él él sabía que con ese sacrificio muchos íbamos a ser salvados alabados en nombre del Señor yo no sé cuántos hay aquí en la iglesia que no han entendido ese sacrificio alabados en nombre del Señor yo no sé cuántos de nosotros estamos viviendo un evangelio de tal que no está testificando de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por eso el Señor nos está diciendo mira lo que hay adelante alabados en nombre del Señor mira lo que hay adelante el Señor al sufrir esa crucifixión bendito sea el nombre del Señor llega el momento en que abre su boca para decir unas palabras perdónales Señor porque no saben lo que hacen perdónales Señor porque no saben lo que hacen iglesia de Jesucristo el Señor sabía que en el momento en que Dios le diera la victoria usted y yo tendríamos entrada en el reino celestial aleluya porque Él no vino a condenar al mundo Él vino para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna aleluya bendito sea el nombre del Señor el Señor el Señor el Señor al sufrir estos vituperios y todas estas calamidades en su cuerpo llega el momento de la victoria llega el momento donde Dios se glorifica en Él alabados al nombre del Señor y dice la palabra que Él murió y al tercer día resucitó porque el Padre lo estaba viendo estaba mirando la obediencia de su Hijo como a Dios nos mira a nosotros a cada uno de nosotros en la casa en el trabajo Dios mira la obediencia de la cual Él es testigo por cuanto obedeció al Padre y fue a morir y una muerte de cruz alabados en el nombre del Señor bendito sea el nombre de Dios alabados en el nombre del Señor lo que el Señor miraba era lo que Dios Padre tenía para Él Él sabía que el Padre no lo iba a dejar ahí en la tumba Él sabía que en el momento que Él se levantara iba a haber una victoria grande y no solamente sobre Él sino con todos aquellos que le seguían alabados en el nombre del Señor porque déjeme decirle que la primera iglesia que estuvo sobre la faz de la tierra se llamaba Jesucristo alabados en el nombre del Señor Él fue el que vino a predicar la palabra bendito sea el nombre del Señor Él estuvo entre los gentiles Él buscaba colaboradores para que para que se diera testimonio de aquel que le había enviado alabados el nombre del Señor por eso mi hermano no tenga en poco el venir a la casa de Dios no tenga en poco en vivir para Dios porque el vivir para Dios es ganancia alabados el nombre de Dios y a su nombre bendito sea el nombre del Señor por eso nuestro Señor Jesucristo fue coronado de victoria murió y resucitó y fue coronado de victoria por eso usted y yo estamos aquí en victoria alabados el nombre del Señor porque Él venció a la muerte Él venció al pecado y todo aquel que a Él viene es libre de pecado alabados el nombre del Señor y a su nombre le fue dado el nombre que es sobre todo nombre alabados el nombre del Señor el nombre del cual se doblará toda rodilla de lo que hay en el cielo y en la tierra alabados el nombre del Señor Él miraba lo que había delante Él miraba lo que el Padre tenía para Él alabados el nombre del Señor cuanto más nosotros que estamos aquí en esta tierra sufriendo muchas veces pero debemos mirar a aquel que lo pudo vencer alabados el nombre de Dios el diablo que el Señor lo reprenda no pudo no pudo a pesar de que Él cantó la victoria en el momento cuando nuestro Señor Jesucristo fue sepultado alabados el nombre del Señor Él cantó una victoria no he vencido pero al tercer día se resucitó aquel de los muertos alabados el nombre del Señor por cuanto la escritura dice alabados el nombre del Señor que todo aquel que cree como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva alabados el nombre del Señor no se concibe en una obra como esta la del Señor que hayan personas que estén pisoteando la sangre de Cristo alabados el nombre del Señor que digan que pertenecen a esta obra y no lo son porque porque no han nacido de nuevo alabados el nombre del Señor si usted amigo que me escucha a través de este medio usted quiere decir soy cristiano y no ha conocido al verdadero al Hijo de Dios en esta noche el Señor está aquí para decirte ven a mí todos los que estén trabajados y cargados que yo os haré descansar alabados sea su nombre bendito sea el nombre del Señor el apóstol Pablo el comprendía muy bien para que Dios lo había llamado quizás usted no haya entendido el propósito de Dios tenerlo en este lugar pero el apóstol Pablo lo primero que entendió cual pregunta le hiciera al Señor que quieres que yo haga e inmediatamente en el trato de Dios el entendió que Dios lo estaba llamando para una misión alabados en el nombre del Señor y el Señor ha llamado ha convocado a una iglesia ha redimido a un pueblo alabados al nombre del Señor para que para ocupar un lugar para ocupar una silla no el Señor ha redimido un pueblo para alabanza de su nombre alabados el nombre del Señor y hay una orden de Dios para la iglesia hay una orden directamente de Dios para la iglesia esa iglesia esa iglesia que fue comprada con precio de sangre cuando dice el Señor y será predicado este evangelio a toda criatura alabados en el nombre del Señor todos lo que somos iglesia del Señor estamos llamados a predicar la palabra de Dios alabados en el nombre del Señor el apóstol Pablo fue un varón que entendió el propósito de Dios lamentablemente muchos de nosotros no entendemos el por qué estamos en la iglesia el por qué venimos a la iglesia alabados el nombre del Señor se nos predica el pastor como dice la escritura llora el pastor por sus ovejas clama el pastor por sus ovejas pero las ovejas no quieren escuchar alabados el nombre de Dios porque en una iglesia como esta que se recibe palabra palabra de verdad todos los días cuando hay culto en este lugar y quizás usted va a otro lugar y escucha de esta misión donde se habla palabra de verdad hay pueblo que duerme alabados al nombre del Señor hay pueblo que está durmiendo alabados al nombre del Señor hay pueblo que escucha la palabra por un oído y le sale por el otro alabados al nombre del Señor y a su nombre el apóstol Pablo fue un hombre que se entregó de vida completa al servicio del Señor alabados el nombre del Señor alabados el nombre de Dios vamos a volver a la cita en la cual nosotros leíamos inicialmente bendito sea el nombre del Señor primera de Corintios gloria al Señor alabe al Señor el Señor está en este lugar gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor mirando lo que está delante alabados al nombre del Señor dice la palabra de Dios en ese versículo que leíamos 24 del 9 24 dice no sabéis que los que corren el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio alabados al nombre del Señor mi hermano yo no sé usted porque el agua está corriendo está corriendo en el estadio o está corriendo en el mundo para alcanzar las almas alabados el nombre del Señor que está haciendo usted con su vida alabados el nombre del Señor cuando por la palabra Dios nos muestra que ese sacrificio fue veraz alabados al nombre del Señor que ese sacrificio fue por usted y fue por todos los amigos que están afuera que no han conocido la verdad del Señor pero para eso el Señor ha llamado un pueblo una iglesia alabados el Señor para que sea conocido la palabra de Dios en todo el mundo bendito sea el nombre del Señor gloria a Dios no sabes que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno se lleva el premio alabados el nombre del Señor cuántos saben esto alabados el nombre de Dios muchas personas se preparan para una carrera secular se preparan para ir al trabajo se preparan para estudiar cierta carrera e inician la carrera pero no la terminan alabados el nombre de Dios pero aquí el que inicia la carrera en este maravilloso camino todos estamos llamados a terminar la carrera y no solamente a terminarla sino a recibir la corona que el juez justo nos dará en aquel día alabados el nombre del Señor cuando seamos redimidos alabados el nombre del Señor y a su nombre no entiendo porque haya pastores hay personas en el mundo que conocen esta verdad de la palabra y hoy no la están viviendo alabados al nombre del Señor cuan difícil es serle fiel al Señor en el entorno del mundo en el cual nos movemos alabados al nombre del Señor pero cuan precioso es venir a la casa de Dios y escuchar esa palabra que nos motiva que nos llena de aliento para seguir adelante al supremo llamamiento alabados el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor por eso Dios nos está llamando a un sincero y verdadero arrepentimiento nos está llamando para que escuchemos la palabra de Dios y la pongamos por obra alabados al nombre del Señor que no echamos en saco roto aquello que Dios ha colocado en nuestro corazón yo me alegro con aquella persona aquel hermano que entiende esto alabados al nombre del Señor y que en su manera de vivir trata en lo posible agradar al Señor bendito sea el nombre del Señor es de humanos el fallarle a Dios pero también es del ser humano poder reconocer que le fallamos al Señor por cuanto este sacrificio no fue en vano alabados al nombre del Señor y que si hay un amigo aquí quiero decirle en esta noche que en este sacrificio fue por su vida también alabados al nombre de Dios y a su nombre gloria a Dios dice el versículo 26 todo aquel que lucha de todos se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible alabados al nombre del Señor mirando lo que está al frente yo no sé cuántos se imaginan esa corona que el Señor mismo le dará el día en que estemos en su presencia bendito sea el nombre del Señor yo me imagino al Señor recibiendo a su pueblo como dice la palabra y quien es esta que sube por el desierto quien es esta que sube vestida de blanco alabados el nombre del Señor yo me imagino al Señor preparando la corona oh santo de Israel diciendo el Señor aquí viene mi iglesia y tengo una corona preparada para ti yo me imagino que el tiene millones de ángeles colaborándole para que cuando usted y yo hayamos vencido en esta carrera podemos ser servidos por el Padre celestial por eso mi hermano el Señor te está llamando para que mires al frente muchas bendiciones llegan a nuestras vidas unas para mal y otras para bien alabados el nombre del Señor muchas personas que antes no tenían nada hoy tienen muchas cosas y no pueden venir a la casa de Dios porque están muy ocupados porque tienen muchos muchos afanes en esta vida pero Dios te está esperando querido amigo y hermano el Señor te está esperando para darle esa corona esa corona que fue el mismo a preparar para todo aquel que ha muerto en Cristo Jesús para todo aquel que en el momento de sonar la trompeta sea arrebatado alabado sea el nombre del Señor y a su nombre el Señor no nos deja solos mis hermanos el Señor está con nosotros alabado sea el nombre del Señor como poderoso gigante alabado sea el nombre del Señor para darle a la mano al que cae alabado sea el nombre del Señor Él está presto para sanarnos Él está presto para colaborarnos en todo lo que nosotros necesitamos bendito sea el nombre del Señor porque sea el infiel al Señor porque no recordar ese precio tan grande alabado sea el nombre del Señor porque envolvernos en los afanes de este mundo bendito sea el nombre del Señor no me malinterprete mi hermano tenemos que cumplir porque estamos sobre esta tierra pero hay algo más importante la palabra de Dios nos habla y dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas amén y a su nombre Dios nos guiará por cindas de justicia y de paz aquellos que seamos fieles Dios nos dará una vestidura nueva Dios nos va a dar un nuevo vestido a todo aquel que permanezca en la verdad de la palabra a todo aquel que se ha esforzado para agradar al Señor bendito sea el nombre de Dios en el libro de Isaías capítulo 65 versículo 10 dice la palabra de Dios que el promete darnos nuevas vestiduras de salvación alabados al nombre de Dios porque eso es lo que Dios desea de nosotros alabados el nombre de Dios el Señor miró lo que venía para él que está mirando usted que viene para usted alabados el nombre del Señor usted que está esperando viniendo a la iglesia usted que está esperando asistiendo a los cultos yendo evangelizar cuál es su propósito solamente usted se puede responder Dios sabe su respuesta a su nombre la palabra de Dios nos habla y tomaba de una parte de la lectura que hacía dice porque ha caído ha decaído su semblante si si eres bien no será enaltecido porque ha decaído su semblante si si eres bien alabados el nombre del Señor porque personas que han conocido la verdad de la palabra que han caminado 10 15 años 5 años en este precioso camino hoy no están porque el enemigo ha venido alabados el nombre del Señor y los ha tomado por sorpresa pero gracias a Dios por usted y por mí que esta noche estamos aquí para recibir esta alerta de parte de Dios alabados el nombre del Señor porque el enemigo anda como león rugiente mirando a quien devorar y de hecho ya más de uno está señalado alabados el nombre del Señor sabe por qué porque le es infiel al Señor porque la palabra de Dios dice que el Señor nos dará vestiduras nuevas alabados el nombre del Señor a quienes a los que le son fieles alabados el nombre del Señor y a su nombre gloria al Señor bendito sea el nombre de Dios gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor gloria a Dios por tanto recuerda de donde has caído y vuelve a las primeras obras en el libro de Apocalipsis capítulo 2 el Señor le habla a la iglesia de Fez alabados el nombre del Señor hace buenas obras predica la palabra todas las cosas las hace bien pero hay un pero de parte de Dios pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor y ese es el amor que nosotros no debemos perder alabados el nombre de Dios porque donde hay amor hay libertad donde hay amor hay comprensión alabados el nombre del Señor porque el amor es sufrido alabados el nombre del Señor el amor no es jactancioso el amor todo lo puede y de hecho el Señor es amor alabados el nombre del Señor y a su nombre gloria al Señor y para terminar mis hermanos quiero que vayamos ahí a segunda Timoteo capítulo 4 alabados el nombre de Dios gloria a Dios bendito sea el nombre de Dios glorifique al Señor glorifique al Señor iglesia alabados el nombre del Señor dice la palabra de Dios ahí en el segundo de Timoteo capítulo 4 el apóstol Pablo dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor fue justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida alabados el nombre de Dios alabados el nombre del Señor este hombre estaba para ser ya en las últimas decía alabados sea el nombre del Señor he peleado la buena batalla que bueno que nosotros entendamos que esto es una batalla que no es con espada ni con ejército sino con el poder del Santo Espíritu de Dios aleluya que nosotros no estamos solos por cuanto Dios ha prometido estar con nosotros con usted y conmigo todos los días hasta el fin del mundo alabados al nombre del Señor y a su nombre esa corona que nos dará el Señor fue justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida bendito sea el nombre del Señor el Señor quiere que nosotros peleemos esa buena batalla aquí en esta iglesia hay mucha juventud aquí en esta iglesia hay un potencial que debe entender esta palabra usted joven que está aquí usted que está empezando a vivir el Señor te necesita para pelear la buena batalla de la fe alabados al nombre del Señor pongámonos en pie de la fe de la fe de la fe Gracias.